En marzo fue el gobernador a hacer campaña para su hijo que sea gobernador, a imponernoslo más que nada. Y en esa visita mucha gente se paró, les esternó sus quejas y entre esas quejas él aceptó abrir una ventanilla única en Coatzacoalcos porque viajar de Coatzacoalcos a Veracruz a Cajalapa nos cuesta $1,500 pesos por persona. Y los taxistas no ganamos cantidad de exuberantes para que nos dé para pagar para viajar a hacer un trámite a Cajalapa. Aparte de ello, tú vienes aquí a Cajalapa y tú te confías en un formato que tiene ahí los requisitos para hacer un trámite. Pero tú vienes aquí y a rato esos requisitos ya no sirven, te piden más requisitos de los que están ahí. Con ello hacen que te regrese a tu lugar de origen a buscar esos más papeles o bien que acepte la máquina para que te pueda salir tu documento. Entonces, la verdad que estamos muy inconformes, muy inconformes con el trato que nos están dando en tránsito, en la edición de tránsito y transporte. No se instaló la ventanilla, dice ahí. Aparte no se instaló la ventanilla. ¿Qué fue la promesa? Nos comprometió también abrir un módulo de Hacienda en la ciudad de El Chital y tampoco estamos esperando todavía que se abra, ¿no? O sea, y nada más, y vamos con los agentes de tránsito, de Hacienda, dice no. Y nos dicen así claramente, el gobernador los agarró de pendejo, dice porque esta no se va a abrir. O sea, nosotros no sabemos nada. O sea, sí, así. O sea, descarado, o sea, que decir que no. O sea, que se burló de nosotros, pues. O sea, se fue a burlarte, a mentir, ¿no? Que si iba a abrir la oficina de ventanilla única y en El Chital si iba a abrir la oficina de Hacienda del Estado. Pero es pura mentira. ¿Cuántos transportistas son? Pues toda la zona sur, somos altos, somos, no, yo siento que somos, yo siento que somos toda la zona sur, yo siento que somos alrededor de 40 mil. De que podríamos ir a hacer nuestro trámite a Coatzacoalcos, que nos saldría mucho más barato que venir acá a la ciudad de Jalap. Porque ahí irían todos los de San Andrés a Coatzacoalcos, a Zacayucas, a Enanchitá, a Guadú, a Sermina, a Coatzacoalcos, a Camuján. O sea, todas, todas las ciudades irían a Coatzacoalcos a hacer su trámite, ¿no? Mucho más barato. Y aparte, pues que ya pongan personas que no les guste tanto el dinero, pues que no les guste tanto el dinero, una honesta que te traten bien y que hagan los tratos justos, o sea, con los papeles. Que no te pierden tanta documentación porque eso hace a que te tengan que estacionar. y la verdad que ya no estamos dispuestos, no da para que nos extorsionen, no da, no da. ¿Cuánto se gastan ustedes de viajar de... Una persona, una persona, una persona por un día, nada más que no duerma, que va, se gasta mil quinientos pesos. Y eso es así, porque el pasaje vale quinientos y ferias de pesos, vale. El puro pasaje. El puro pasaje, mil y ferias son ida y vuelta. El taxi que se va a tomar de la tránsito, de regreso, que se coma dos comidas, mil quinientos pesos. O sea, no da. ¿Allá en cuánto les saldría todos estos trámites? A lo mejor los que viven en Coatzacoalpa, a lo mejor nos cueste cincuenta pesos el trasladarnos y de vuelta, ¿no? A lo mejor los de Acayuca, los de Mila, cien pesos. A lo mejor los de Aguadulce, doscientos pesos. O sea, es la comparación... ¿Es adecuable? Es menor, ¿no? Ah, ahora si viven los de Aguadulce, casi le sale seiscientos pesos el pasaje. O de la Chua, más de seiscientos pesos. A nosotros tomamos más lejos. O sea, es de veras, es incongruente, de veras que no se ponga una oficina para que nos atienda en Coatzacoalpa. ¿Cuándo les prometieron que tendrían que abrirse esta oficina? Pues él dijo que a la voz de ya. A la voz de ya, pues estábamos, bueno, y si ya está ya, mañana, a partir de mañana, ya los trámites para lo que quieran, pero vamos, preguntamos y nos mandan, que no hay nada, que nos tomaron el pelo. Entonces, pues no se vale, ¿no? Que abusen porque están en campaña para que votemos por su hijo, pero no vamos a votar por su hijo. La verdad que estamos cansados para votar por un gobierno que nos siga torsionando igual, ya no estamos dispuestos para eso. Y además el viaje del sur hacia la capital, de riesgo. Este riesgo, aparte, las carreteras no son seguras. Y te para cualquier comando, cualquier corporación, te intersecta a ver quién eres, o sea, y te tienes que parar porque tú eres persona, tú eres ciudadano, no te metes en nada, no andas armado, ¿no? Ustedes tienen que parar cuando estás expuesto a lo que te pase la carretera, ¿no? Porque no tenemos seguridad.